El oxiso Héctor Luis Reyes Ortiz, alias Randy, fue identificado por las autoridades como uno de los tres reclusos que escaparon del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, la madrugada del sábado 14 de marzo del año 2020. Reyes Ortiz fue optimado por el señor Luis Enrique de Peñatén, propietario de la vivienda en la que se habría escabullido al momento de intentar asaltar la misma, en compañía de dos secuaces que lograron escapar. Mi esposa estaba, salió a la base de la cara y la estaban esperando, cuando vio la puerta ahí me hubiera ganado. Cuando yo oí los gritos que la tienen pataleando allá abajo, allá, yo me tiré de la cama y tobé la pistola y le pedí que entrar en la habitación, el que murió fue quien entró, el otro vino después, me abruzó, me tungó, ya la pistola tenía tiro, me la quitó, me la puso en la cabeza, pero la pistola fue tirada por donde se mató. El hecho ocurrió la madrugada de este martes en la comunidad Los Arroyos, en la referida localidad, en la segunda ocasión que desaprensivos entraron en su vivienda, con la finalidad de despojarlo de sus pertenencias. El matador fue definido por los lugareños como un vecino bueno, amable y colaborador. El señor es de la comunidad, es como el papá de todos nosotros aquí, porque nos defendía en todo. Un hombre serio de la comunidad, un hombre tranquilo, se metía, no pasa que la delincuencia está ropando el país. Un hombre que no ha tenido nunca ruido con nada, va a venir a suceder, está de gracia en su propia casa. Alias Randy había sido sentenciado a 20 años de cárcel, tras ser declarado culpable de actuar en complicidad con José Rafael Santos Cruz, felito, en el asesinato del chofer Ángel Enrique Abreu, hecho ocurrido en febrero del 2017. De Peñatén, por el momento se encuentra detenido por el hecho. Wilma Marte, Informativos Teleantillas.